Un hombre que estaba en los oveños para escudar. Y se rima, 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 y se rima un hombre, y se rima un hombre y le dice, oiga, perdona, le molestaría que le haga una pregunta, y yo, pregunte lo que quiera. Y yo, Estas ovejas caminan mucho a la saints del día. Chava, espérate. Y yo, ¿Las blancas o las negras? Las blancas. Y yo, ¿Dónde? Y yo, qué bien, los algúnredos. Y yo, oiga, ¿le molestaría que le haga la segunda? No, hombre, no... Y yo, Estas ovejas comen mucha hierba, y yo, las blancas o las negras. Un kilo y medio, dos kilos al día. Digo, las negras son también. Digo, oiga, ¿y estas ovejas van muchas ganas? Digo, ¿las blancas son las negras? Digo, las blancas. Digo, no sé, de 15 a 20 kilos al año. Digo, ¿y las negras? Digo, oiga, ¿y por qué cuando le pregunto si por las ovejas me dice que las blancas son las negras? Digo, es que las blancas son mías. Digo, las negras y un papi. Digo, las negras son las negras. Digo, las negras son las negras.